...el tipo de composición que tienen, pero de tiempo para casi todos que se suele. Aquí lo importante es que nosotros podamos entender que por qué se disuelve casi todo en la molécula de agua. Si nosotros vemos la molécula de agua, se dice que la molécula de agua para poder tener esta propiedad de seres insolvencios universales. Se disocia en...